Y esto es con puro sabor tabasqueño para que la goces ahí con mané y mueve lo que mueve lo que sube y a donde quieres llevar al negro mira que el negro se está cansando y a donde quieres llevar al negro mira que el negro se está cansando hay jaleo pa' aquí hay jaleo pa' allá hay jaleo pa' aquí hay jaleo pa' allá y me sigue gustando que me cochines cochines y este ritmo lo llevo adentro ay mamita linda que sentimiento hay jaleo pa' aquí hay jaleo pa' allá hay jaleo pa' aquí hay jaleo pa' allá la vueltecita la vueltecita con el jaleo muévelo muévelo subele hay jaleo pa' aquí hay jaleo pa' aquí hay jaleo pa' allá hay jaleo pa' allá ¡Súmbale guapo, súmbale guapo, dale! ¡Aleo, aleo, aleo, aleo pa' aquí! ¡Aleo, aleo, aleo pa' allá! ¡Aleo, aleo, aleo pa' aquí! ¡Aleo, aleo, aleo pa' allá! ¡Aleo, aleo, aleo pa' aquí! ¡Aleo, aleo, aleo pa' allá! ¡Aleo, aleo, aleo pa' aquí! ¡Aleo, aleo, aleo pa' allá! ¡Y ahí la llevas! ¡Para ti! Aleu, Aleu, Aleu Pagui